Ahora a matar Recarga 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 Guay ¡Qué coño ha hecho ese trato! Recarga 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 ¡Lengua! ¡Espabilad! ¡Espabilad! ¡Cargando! ¡Estoy cargando! ¡Abajo! ¡Aquí! ¡Masco! ¡Ajú, vete! ¡Esta es la protesta! ¡Cargando! ¡Nos vendrán bien! ¡Recarga! ¡Los ejes no detuvieron los bocados! ¡Ajú! 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 ¡Ajú, vete! ¡Ajú! ¡Me tengo en la cara! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Pitánme! ¡No veo! ¡Ese viste que se me echaba encima! ¡Se va! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Pistolas! ¡Recarga! ¡Recargo aquí! ¡Los escupe! ¡Cuidado! ¡Ya me han brindado! ¡Por el contenedor! ¡Por el contenedor! ¡Cargando! ¡Bomba! ¡Motosierra! ¡Hay píldoras! ¡Ah, qué bien me asentara! Supervitaminado y mineralizado, perfecto. ¡Cargando! ¡Tenemos armas! Tened mucho cuidado. Bueno, eso durará un rato. ¡Briga! ¡Quítatelo! ¡Venga, venga! Te sigo. ¡Se valga! ¡Recaiga! ¡Marchando, bomba! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Acaigo! 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 La cosa esa Recarga 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 Recargarse a esa escupe mierda Si, perfecto Recarga Cargando Vamos por buen camino Toma Recarga 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 Una bomba casera Recarga Recarga Voy a cargar Recarga Recarga Provisiones de sobra Pero me olvidé Los refrescos Por eso os propongo que Si me traéis las cocas de la tienda de alimentación Os abriré el paso al centro comercial Si te conseguimos lo tuyo Si te conseguimos lo tuyo Me despejas el camino Parece justo Mola Unas miras Unas miras láser Unas miras láser Miras láser Tenemos miras láser Tenemos miras láser Tenemos miras láser Se va a liar Se va a liar una buena Tengo el refresco Vamos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues no sois tan malos, tíos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!